Al llegar a nuestra casa Que comprendas el motivo y el porqué de este abandono Se ha cruzado en mi camino, otro ser que es mi destino A quien quiero más que a ti No me culpes, te lo ruego, yo creí que eras mi sueño Ya lo ves, me equivoqué ¿Para qué seguir leyendo esta carta que es motivo? De tristeza y de lamento Puede ser que con el tiempo Reconozcas tu inconsciencia Y valores lo perdido Si otro ser te ha convencido ¿Para qué dejes el nido? Me siento pobre, te brindé Solo de algo estoy seguro Que mi amor fue noble y puro Y jamás me olvidarás ¿Para qué seguir leyendo esta carta que es motivo? De tristeza y de lamento Puede ser que con el tiempo Reconozcas tu inconsciencia Y valores lo perdido Y valores lo perdido No te olvidarás No te olvidarás de mí No te olvidarás de mí Aunque niegues que me quieres No te olvidarás de mí No te olvidarás de mí No te olvidarás de mí Aunque niegues que me quieres No te olvidarás de mí No te olvidarás de mí No te olvidarás de mí Aunque niegues que me quieres No te olvidarás de mí 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 Gracias por ver el video.